Deuteronomio 34 Seguramente prometía Abraham, Isaac y Jacob, diciendo, A tu descendencia se la daré. Te dejo verla con tus ojos, pero no pasarás a ella. 5 Allí murió Moisés, servidor de Yahvé, en el país de Moab, como había dispuesto Yahvé. 6 Le enterró en el valle, en el país de Moab, frente a Be peor. Nadie hasta hoy ha conocido su tumba. 7 Tenía Moisés 120 años cuando murió, y no se había apagado su ojo ni se había perdido su vigor. 8 Los israelitas lloraron a Moisés 30 días en las estepas de Moab. Cumplieron así los días de llanto por el duelo de Moisés. 9 Josué, hijo de Nun, estaba lleno del espíritu de sabiduría, porque Moisés le había impuesto las manos. A él obedecieron los israelitas, cumpliendo la orden que Yahvé había dado a Moisés. 10 No ha vuelto a surgir en Israel un profeta como Moisés, a quien Yahvé trataba cara a cara. 11 Nadie como él en todas las señales y prodigios que Yahvé le envió a realizar en el país de Egipto, contra Faraón, todos sus siervos y todo su país. 12 Y en la mano tan fuerte y el gran terror que Moisés puso por obra a los ojos de todo Israel. 12 Y en el país. 17 Axis. 51 Axis.